Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Saludos de parte del Chablon, el canal nicaragüense, siempre dándole duro a este deporte del ciclismo. También te compartimos esta hermosa casa en el crucero, el kilómetro 25 y medio. Un precio excelente, de me lo llevo. Y bueno, vamos arrancando aquí después de pasar la rotonda, la virgen, mis amigos. Vamos a hacer un recorrido por lo que es el barrio. Siempre andamos en diferentes barrios, residenciales, colonias. Los barrios, amigos, nunca los vamos a dejar de grabar. Claro que vamos a seguir llegando a ellos. Hay lugares muy lindos, muy preciosos, muchos residenciales donde vive gente de mucho dinero. Pero canal nicaragüense llega siempre a los barrios. En esta ocasión vamos a llegar al barrio Santa Rosa. Vamos a mostrarles dos lugares donde ustedes pueden rentar automóviles. Donde ustedes pueden rentar también camionetas cerradas, doble cabina, como ustedes quieran, mis amigos. Vamos a llegar a esos lugares. En esta dirección vamos como si fuésemos al paso a desnivel de portesuelo. Ahí están los semáforos y también está el paso a desnivel. Le enviamos saludos a nuestra cumpleañera, a nuestra cumpleañerita, linda, preciosa. Keilita, Keilita, que cumple 10 años el 23 de julio. Keilita Serrano, te mandamos muchas felicitaciones desde el día de hoy. Que sigas cumpliendo muchos años. También invitamos a nuestros suscriptores que se suscriban al canal de Keilita. Que le den ese regalito a Keilita. Que se suscriban a su canal muy pronto. Ya va a estar haciendo videos. Dios primero se ha recuperado después de dos, tres semanas difíciles, mis amigos. Ahí con algunos detalles todavía, pero poco a poco ya mejorando. Gracias a Dios, pues ya estoy yendo a la escuela nuevamente. Pero siempre tratándola con mucho cuidado. Aquí vamos a girar a la izquierda. Aquí hay vulcanizaciones. Canal Nicaragüense, porque siempre gala los barrios. Porque eso nos interesa. Proyectar los barrios, proyectar los negocios. Proyectar nuestros barrios donde nosotros nacimos. Así es que aquí orgullosamente les comparto este renta caro. Usted está viendo esa camioneta cerrada, abierta. Allí está el primer negocio donde rentar automóviles en el barrio Santa Rosa. Canal Nicaragüense, siempre llegando a los barrios. Vean qué lindo, limpiando las calles para que se vean súper lindas. Este video es del día de hoy, miércoles. Hoy miércoles, mis amigos. Si usted se perdió el en vivo de hoy de la mañana, pues se lo voy a compartir en la descripción de este video. Si usted está interesado en la casa en el crucero, también os voy a compartir un video detallado de cómo es la casa por dentro. Muy hermosa, muy linda, muy preciosa. Así es que vean el video que hicimos hoy recorriendo la colonia Don Bosco, la colonia 10 de Junio. Recorriendo también la colonia El Dorado. Muy lindo, muy hermoso. Todo precioso. Pero aquí siempre no dejamos los barrios de Nicaragua. Interesantes los negocios que están sobre esta calle. Una de las calles principales en el barrio Santa Rosa. Aquí a la izquierda hay comidas, tacos, enchiladas, de todo. No, pero sobre todo hay comida nicaragüense y comida mexicana. Hermanos nicaragüenses que se han dado a estos emprendimientos y que han sido súper exitosos. La carne asada, la fritanga, todo lo que tiene que ver con la fritanga nicaragüense. Aquí lo encuentra en esta calle. Se llena, se llena porque es súper rico de calidad. Vamos a seguir un poco recorriendo. Aquí también se encuentran talleres de mecánica, talleres de repuesto en el barrio Santa Rosa. Y me da mucho gusto que me dicen que muchos amigos, muchos chavalos que crecieron en el barrio conmigo están comprando casas, terrenos en el barrio Santa Rosa. Bueno, así es. Si uno va a dejar su país para seguir adelante, para echarla toda y tiene la oportunidad que su familia le abrió las puertas, pues trabaje durísimo por esa meta, por eso objetivo. Vamos a girar a la izquierda inmediatamente, inmediatamente nos encontramos la otra empresa que renta vehículos en el barrio Santa Rosa. Ahí van los buses chinos, los buses nuevos de Managua y otros municipios y departamentos del país. Ahí están viendo ese edificio de dos pisos, de dos plantas a la izquierda, color blanco, que están esos árboles. Ahí está otra oficina de otra empresa que brinda el servicio de renta de vehículos. Su canal nicaragüense, pues proyectando. Estos no son los barrios donde vive la gente más rica, pero nosotros siempre tratamos de proyectar, de ir a todos los lugares que se pueda. También las tortillitas calientes, las madres que siempre, pues de alguna manera, siempre quieren generar un ingreso extra para el hogar. Haciendo las tortillitas nicaragüenses, vendiendo el quesito nicaragüense, la crema. También las saludamos y las felicitamos, porque las madres nicaragüenses y también hombres nicaragüenses, aunque quizás ya se jubilaron, aunque quizás ya tienen su pensión, siempre están buscando qué hacer. Y eso es lo importante, digno de aprender, digno de seguir adelante los emprendimientos. Saludos. El día de hoy nos escribió Valesca Molina. Gente, apoyen con un manito arriba. Dice Valesca. Gracias, Valesca. Te cuento, Valesca, que el chabalón, el chabalón te manda saludos, mi hijo, y está muy contento en participar este próximo domingo en el campeonato. El campeonato de ruta, 130 kilómetros, las pendientes más duras de lo que es carretera vieja a León y después el crucero. Yo lo he llevado siempre, siempre, mis amigos, en el crucero. Yo he sido su entrenador desde muy pequeñito hasta ahora, mis amigos, y gracias a Dios, pues, ha dado resultado. Así es que esperamos tener buenos resultados el domingo que se aproxima, inicia a las 7 de la mañana, domingo 14. ¿Quieren apoyarnos? Lléguense, lléguense, claro que sí. Y apoyen su canal original, su canal nicaragüense. Ahí van a haber más de 60, 70 corredores. Va a ser una carrera larguísima, 130 kilómetros. Así es que apoyen su canal original. Vamos llegando por otras calles del barrio Santa Rosa. Me alegra que mucha gente está construyendo, le está haciendo mejoría a sus casas. Y algo que se ve en este video, miren la gente como tiene los saquitos bien puestos a la orilla de los andenes. Saquitos responsablemente, ordenadamente. Y esta calle se ve súper linda, súper limpia. Ese es un ejemplo que debemos de imitar en todos los barrios. Hay que conseguir los saquitos porque a veces, pues, quizás ponemos bolsas y pasan algunas. No sé, pero en Nicaragua hay gente que tiene reces de ganado a las orillas del lago Solotlán y a veces las sueltan a las calles. Y esas vaquitas, pues, hacen desastre. Si usted, pues, en esa bolsa puso alguna hortaliza, alguna fruta, vienen esas vaquitas y se abren esas bolsas. Mientras que los sacos es muy difícil. Eso pasa en algunos barrios. Por eso usted puede ver a veces basura tirada en las calles, pero no es que la persona vino y la tiró. Ojo con esos que tienen reces, que tienen ganado. No los suelten a los barrios. No los suelten a comer. Si usted tiene reces, tienen que cuidarlo. Claro que sí, por su canal nicaragüense este mensaje. Dice Melisa Hernández, me encanta, yo soy de Nicaragua, extraño mi tierra. Melisa, saludo. O Melis, 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 Melis Mar, Melis Mar, Hernández Sotelo. Saludos desde Canal Nicaragüense. Beatriz, Beatriz, también te mandamos. Adriana, saludos desde Nicaragua. Ella nos manda saludos también. Saludos a la familia, dice Valesca. Suena bien lo de la camisa, el precio. Sí, hay una camisa que vamos a poner ahí en una tienda que dice que nosotros podemos poner nuestro logo y la tienda se encarga de hacer los envíos a las personas que las compren en línea y de esa manera apoyan su canal nicaragüense. Imagínense ustedes, sería genial si ustedes nos apoyaran de esa manera para que creciéramos en todos los aspectos. Aquí está una empresa que también brinda todo autoparte de todas las marcas de vehículos en el barrio Santa Rosa. Hay empresas grandes aquí. No crean que porque se ve el barrio así humilde, sencillito, no hay sus empresas grandes. Claro que sí. Vamos a llegar también a la bloquera donde ustedes pueden comprar todo lo que necesiten para la construcción. Si quieren comprar ladrillos, si quieren comprar arena, piedrín. Aquí está la bloquera en el barrio Santa Rosa. O sea, aquí a la derecha está la oficina. Ahí a la derecha. Vean ustedes la arena, el piedrín, el cemento, el hierro, los estribos, el alambre de amarre. Todo lo que usted necesite para la construcción. Usted aquí lo encuentra. En el barrio Santa Rosa encuentra renta de automóviles. Y vamos a ir a un barrio que me interesa, el barrio Camilo Chamorro, donde hay un hostal que está muy lindo, muy precioso para aquellos que quieren venir a hospedarse y estar en Nicaragua, cerca del aeropuerto internacional. Así es que muy pronto van a ver ese video. Si usted también quiere que proyectemos un negocio, escríbeme al 5502-1471 por su canal original, su canal nicaragüense. Fanny Estrada, salud desde Nicaragua. Saludos también a Suyen, a Johnny Vargas, a Darwin, Mazariego, Bayardo, Benavides, Jordan. Dice por acá también, grabó un video del barrio Hobo, para adelante hasta el barrio Miguel Arreinaga. Vamos a hacerlo, mi amigo, muy pronto por su canal original. Sigan apoyándonos, es importante que nos apoyen esta semana. Apóyennos fuertemente, mis amigos. Vamos a ganarla. Claro que sí. Saludos a Griselda Enrique. Saludos a Griselda Enrique. Y aquí me despido, ya casi saliendo a la carretera norte, donde se desarrolla el proyecto del nuevo paso a nivel nivel. Y la nueva carretera. Así es que bendiciones desde Nicaragua. Siempre sigan apoyándonos con mucho cariño. Es importante para nosotros.